No sé qué tienen las flores, Llorona, la floreza del campo santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi chonca. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi chonca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero Dios, olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero Dios, olvidarte nunca. A un santo cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. A un santo cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. Cuales no serían mis penas, Llorona, que el santo cristo lloró. Cuales no serían mis penas, Llorona, que el santo cristo lloró. Ay, de mi Llorona, 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 llévame al río. Cuales no serían mis penas, Llorona, que el santo cristo lloró. Cuales no serían mis penas, por favor, se compren este libro, está muy bueno, no tiene muy buena trama, muy buen guión, Retales de Anarquía de José Riaza, plataforma digital Amazon y en sus redes sociales pueden pedirlo y lo mandan directamente a su domicilio.